Lunes de la onceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 38 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica Cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio Camina con él dos mil El que te pide, dale El que quiera que le preste, no le devuelvas la espalda Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús nos ha dicho que Él no vino a abolir la ley o los profetas Sino dale plenitud Y pone cinco casos de cómo dar a la ley antigua plenitud Hoy hemos escuchado el quinto caso y último Que nos habla de la ley del talión o la ley de la venganza Jesús quiere hacer entender a sus seguidores Un estilo de vida más perfecto y auténtico Esta vez se trata de nuestra relación con quienes nos han ofendido Jesús en la bienaventuranza nos ha invitado a luchar por la justicia No importa que seamos perseguidos Pero en nuestro texto de hoy nos dice que No debemos buscarla como expresión de la venganza Pues la venganza nos lleva a cometer otras y más injusticias La ley de la venganza es una espiral de injusticia Que no sabemos dónde va a parar Por eso Jesús nos invita a pasar De la venganza al amor sin medida La llamada la ley del talión ojo por ojo y diente por diente Era una ley que en su tiempo representaba un progreso Quería contener el castigo de sus justos límites Y evitar que se tomara la justicia por su cuenta arbitrariamente Había que castigar sólo en la medida en que se había faltado Tal como de ahí el nombre de talión de latín talis Pero Jesús va más allá No quiere que se devuelva mal por mal Pone ejemplos de la vida concreta Como los golpes o los pleitos O la petición de préstamos No hagan resistencia, dice Jesús al hombre malo Preséntale la otra mejilla O cédele también el manto Es uno de los aspectos de la doctrina de Jesús Que más nos cuesta a sus seguidores ¿Cuántas veces nos sentimos movidos a devolver mal por mal? Nuestro mundo aún no está preparado para que la ley evangélica del amor Sustituya la ley del talión Por eso tenemos que tener la humildad de volverlo a escuchar, reflexionar y practicar Hoy nuestro mundo se ha vuelto más violento en muchos lugares Lo que más nos transmite a los medios de comunicación es de muertes y venganzas Pero precisamente porque hemos tocado a fondo en los horrores de la violencia Y la violencia institucionalizada Tenemos que ser más hombres y mujeres espirituales Tenemos que escuchar, meditar y practicar el amor sin medida Como nos invita hoy Jesús Jesús pues nos invita por una parte a luchar por un mundo más justo Y por otro lado que no recurramos a la violencia Ese principio tiene después explicando con algunos casos gráficos Paradójicos, hasta chocantes para algunos Detengámonos en dos de ellos Jesús dice el que te quiere demandar en juicio Para quitarle la túnica se debe también el manto La túnica era la prenda interior de vestir El manto era la capa, la exterior Es decir, si alguien te lleva a juicio por la ropa interior que llevas Pues cree que te la has robado Jesús te dice dale también la ropa exterior La propuesta es de dejar al otro atónito Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio Camina con el dos mil Los romanos siguiendo una práctica persa Requerían de personas y animales para la realización de servicios públicos El caso contemplado por Jesús es el del invasor romano obligado Obligando al judío a llevar una carga por espacio de un kilómetro La propuesta de Jesús es de nuevo para dejar a tónicos Dobla la distancia que te exige el invasor Es decir, Jesús nos invita a hacer un mayor bien al que te ha hecho el mal Solo así se vence la venganza Nosotros como cristianos, nuestro Señor Jesucristo Nos invita a seguir luchando siempre donde haya injusticias Para que nosotros y nuestros hermanos vivamos los valores del reino de Dios Que son la justicia y la paz, de amor y de solidaridad Estoy dispuesto a devolver bien por mal Acompañar durante dos kilómetros al que me pide la mitad O prestar fácilmente mis cosas al que me parece no lo merece O tal vez no me las pueda devolver O sea, soy una persona de paz, de reconciliación No porque no me cueste perdonar Sino por mi decisión de imitar a Cristo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones